Antes de ocultar más este amor que va muy dentro de mí Que ya no puedo seguir Hoy se desnudó mi corazón, no pidió una explicación Solo empezó a sentir Antes de buscar la solución Hoy te escribo esa canción que sale dentro de mí No te quiero hacer sufrir Solo quiero que entiendas que eres tú mi bendición Y a pesar de todo No te has dado cuenta que Significa esto en mí No, no Y aunque tengas miedo De alguna respuesta sé Que sientes algo por mí No, no No, no, no No, no Antes de buscar la solución Hoy te escribo esa canción Que sale dentro de mí No, no No te quiero hacer sufrir Solo quiero que No te quiero hacer sufrir Solo quiero que No te quiero hacer sufrir Solo quiero que entiendas que eres tú mi bendición No, no No, no Y a pesar de todo No te has dado cuenta que Significa esto en mí No, no No, no No, no Y aunque tengas miedo De alguna respuesta sé Que sientes algo por mí No, no 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 Sé que no es tan fácil De poderlo olvidar Pero siempre estaré Nunca más me alejaré de ti Y te juro mi amor Te enseñaré a amarte de verdad Y nunca, pero nunca Nunca encontrarás amor así Y a pesar de todo No te has dado cuenta que Significas para mí No, 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 no Y aunque tenga miedo De alguna respuesta Sé que sientes algo por mí No, no, no Y a pesar de todo No te has dado cuenta que Significas para mí No, 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 no No, 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 no No, 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 no